La gobernación de Rizaralda Verde y Emprendedora presenta Cápsula Informativa. Con una inversión de más de 2.900 millones de pesos, el gobernador de Rizaralda, Cegifredo Salazar, inicia las obras de la nueva estación de bomberos de Quinchía. Estamos construyendo siete sedes de cuerpos bomberos en el departamento, con una inversión cercana a los 15 mil millones. Hoy estamos en la fase 2, la fase 1 son Mistrató, Huática, Pía y Santuario. Que ya se está construyendo y la fase 2 es Pueblo Rico, La Celia y Quinchía. Hoy estamos ya iniciando la demolición de esta sedes de cuerpos bomberos. En total son nueve estaciones de bomberos que modernizará la gobernación en Apía, Huática, Mistrató, Santuario, Quinchía, La Celia y Pueblo Rico, que están en construcción. En estudios y diseños se encuentra Belén de Umbría y Balboa. Es un gran regalo del señor gobernador para el municipio de Quinchía, tener su sede de cuerpos bomberos, una hermosa infraestructura que nos van a entregar. Para nosotros es una gran satisfacción, ya que va a ser una edificación digna, acorde a nuestras necesidades. La sede del Cuerpo de Bomberos de Quinchía tendrá un área total construida de 1.032 metros cuadrados y será de tres pisos con espacios que mejoran notablemente la calidad de vida de los bomberos, con alojamientos, cuartos de máquina, ascensor, unidades sanitarias, guardia, entre otros. En medio de un evento cultural, el gobernador Sigifredo Salazar hizo entrega de dos eufonios, un trombón y una caña clarinete a la banda juvenil de la vereda La Cumbre en el municipio de Quinchía. Hemos trabajado en cultura y con recursos propios hicimos entrega de instrumentos a varias bandas musicales de varios municipios. Hoy le estamos entregando a la banda musical de la vereda La Cumbre en el municipio de Quinchía tres instrumentos que necesitaban por un valor cercano a los 19 millones de pesos. Pero muy pronto, con un proyecto de regalías, vamos a dar dotación en instrumentos musicales para 11 municipios del departamento. Los jóvenes beneficiados con esta entrega agradecieron al gobernador Sigifredo Salazar por estos insumos que los ayudarán en su formación académica y artística de cara a las presentaciones que se proyectan a nivel departamental y nacional. Realmente esos instrumentos nos hacían mucha falta porque había niños que querían entrar, vincularse en el proceso y siempre nos hacía falta como instrumentos. Y ya con estos tres instrumentos que nos entregó el gobernador, realmente estamos satisfechos. Y la idea es seguir creciendo nuestro proceso. Desde la gobernación de Rizaralda se adelanta un proyecto a través de regalías donde se invertirán más de 2 mil millones de pesos para el fortalecimiento de las capacidades formativas y artísticas en todo el departamento. Esperen muy pronto una nueva cápsula informativa con toda la actualidad de Rizaralda.